Hola soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a hablar de un lanzamiento de Montal que se llama Blue Matcha y que es espectacular Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de Fragancias, Colonias y Perfumes Nicho y hoy vamos a hablar de Blue Matcha de Montal, una fragancia que me ha sorprendido muchísimo porque de verdad que me ha parecido una fragancia sorprendentemente distinta, sorprendentemente nueva muy gustosa y tengo que empezar a explicarlo lo primero que huele esto cuando te lo echas es a matcha matcha es las hojas de té que están hechas polvito, que es una infusión que se puede tomar sola, caliente, fría bueno, hay un montón de maneras, yo soy muy fan de la matcha y en este caso tiene un olor que tiene una salida muy 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 notoria a matcha pero luego tiene una segunda parte que es como una salida acuática esto es una fragancia que sale una parte, la parte de esa, el olor a matcha más una parte ambroxánica que es casi acuática, marina y dices tú, madre mía, pero que está pasando aquí, es una fragancia que huele a infusión marina y dices tú, que cosa más rara, pero todo gustosísimo y conforme, crees que sabes lo que va a pasar empieza a, como si se fuera evaporando el agua y queda una parte empolvadísima pero es un empolvado gustosísimo es como, casi como el empolvado de maquillaje no tan iris, pero es como ese olor medio empolvadito pero que se va poniendo como el polvo de la matcha vamos, así, o sea así, 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 o sea, esto yo, que me gusta muchísimo entonces, queda un olor muy elegante muy adictivo muy gustoso y muy diferente entonces, para mí cuando hay algo que huele distinto es siempre bueno bueno, pues esta huele súper distinto a nada de lo que yo haya olido nunca tiene un punto, eso es lo que digo un poco especiadito acuático el olor a matcha pelincítrico la parte de mar y sobre todo la parte empolvada entonces, todo esto es una fragancia maravillosa absolutamente unisex o sea, da igual esta es absolutamente unisex y esta es una fragancia perfecta para para dejar una memoria olfativa única es decir, una fragancia que es lo suficientemente feliz positiva fácil para que le guste a todo el mundo o sea, que os van a percibir más o sea es una fragancia de fácil acceso ¿vale? a todo el que te huele a tu alrededor va a decir a qué hueles que hueles distinto que hueles bien no es una fragancia agresiva ni mucho menos una fragancia muy fácil de muy fácil acceso una fragancia muy atractiva y es una fragancia que te sirve o sea, para mí es una fragancia para todo o sea, como fragancia firma es fantástica para ir a trabajar quizá me pondría menos pero para ir a una cita romántica para ir a un evento para ir a cualquier sitio me parece fantástica o sea, es decir una fragancia para mí que es muy versátil voy a dejar que me estoy poniendo nervioso ya con el tiki tiki de la botella pero bueno total que esto es una sorpresa una sorpresa porque yo no me he esperado un olor así luego proyecta bastante bien esta es una fragancia que proyecta entre un metro y medio y dos metros proyecta bien pero lo increíble es la estela o sea, esto sí que te deja una estela por donde entras pero claro es que esto es Montal o sea, si es que si Montal yo creo que es la marca que más proyección y duración tienen los perfumes por definición o sea, es que yo creo que en la frase estratégica de Montal dice proyección y duración o sea, en fin pues esta es lo que deja es una estela gustosísima dulcecita muy rica muy 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 atractiva o sea que un perfumón para día para noche para tarde o sea, yo si tuviera que elegir lo prefiero para día que para noche pero te lo puedes poner perfectamente y vas mandando un mensaje completamente distinto o sea, es una fragancia en la que la siguiente vez que te ven se acuerdan y esta es una fragancia que le gusta a todo el mundo yo la he probado bastante estas últimas semanas y estoy muy sorprendido porque es que le ha gustado a todo el mundo es todo el mundo es llamativo o sea, es hay veces que te dicen que te dan el cumplido y otras veces te preguntas oye, ¿te gusta lo que llevo? y todo el mundo ¡ay, sí! ¡ay, qué cosa más buena! ¡ay, no me había fijado! o sea, es una fragancia que invita a la o sea, que es gustosa por definición o sea, me ha gustado un montón ¿época del año para ponérsela? para mí todo, 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 todo todo el año de invierno a verano si tuviera que quitar un momento de ponérmela diría el día más frío del año o sea, yo el día más frío del año el día el sol más oscuro la nube más baja el frío más espantoso ese día pues a lo mejor no me la pondría o sea, preferiría ponerme otras otras muchas fragancias que tengo para ese momento ahí de pesagote ¿no? pero en este caso como fragancia de positividad alegría que gusto de llevarla todo me parece fantástica fantástica como decía la proyección pues está bien lo que es más es la estela que dejas que es por donde pasas la gente te reconoce que has pasado y la duración que está bastante bien en este caso es una fragancia es decir es una fragancia ligera no es una fragancia pesadota pero es una fragancia que dura pues entre 8 y 10 horas con toda la tranquilidad y huele riquísimo yo estoy encantado con la fragancia se llama Blue Matcha y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dadle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huele a Me Mucho hasta pronto adiós adiós ¡Gracias!